listo qué tal buenas noches cómo están bueno aquí estamos una vez más en su programa amor es la clave y bueno en esta noche vamos a compartir estos mensajes que no son humanos que este fueron recibidos por nuestra gran bella hermosa sarita por este quien se los este estuvo tanto celos fue nuestro gran maestro alan iso y sus ocho hermanos más que estuvieron todo el tiempo aquí en la época de la tierra quienes eran los que realmente siempre estuvieron poniendo varios nombres como ángeles arcángeles y dioses y bueno eso es lo que esta noche vamos a compartir como todos los miércoles vamos a hacerlo y este este conocimiento y esperemos que sea de su agrado y si tienen preguntas y dudas por favor háganos saber bueno vamos a empezar este a saludar nuestra gran frances que también frances cómo estás esta noche bien bien muy bien gracias aquí con mucho frío y lloviendo se imagino que méxico así está ahorita en esta época no llueve pero aquí está ahorita el frío a lo que da y lloviendo el clima ha cambiado muchísimo ya no es es notorio el cambio ya no es lo mismo no ya no es lo mismo se nota se nota se nota el cambio en en el aire en la vibración entonces ya se nota ya se nota en lo que está aconteciendo en el mundo entero estamos ya estamos en el cambio y las personas lo tienen que ver sí estoy seguro que lo están notando mucho pero vamos a saludar a su gran amigazo y alumno humberto que tal humberto cómo estás qué tal muy bendecida noche para todos un gusto estar aquí con ustedes compartiendo las enseñanzas de los maestros y aprendiendo cada día más para poder transmitir a toda la humanidad que se pueda y bueno hay que seguir en nuestro único objetivo que es entender comprender y creciendo en amor exacto mi humberto así es y así será mi querida sonia qué tal buenas noches cómo estás bien bien gracias a dios aquí esperando compartir con mucha gente los mensajes de de los maestros a través de que se los dieron a través de sarita y esperamos que sean de gran bendición para todo aquel que los escuche así es mi sonia así que vamos para que realmente todos les agrade y que realmente vamos a todo lo posible por realmente compartir estos mensajes que son impresionantes son extraordinarios y que realmente es tienen muchísima sabiduría y vamos a todo lo posible por este por transmitirlos para que ustedes este puedan captar y este y les guste esto y puedan prepararnos y que todos nos nos preparemos para este cambio que viene bueno yo creo que empezamos entonces con la lectura y bueno y esto dice la mente que es tan solo vida la mente no es muerte la fuerza que se posee es la mente divina de un padre que es creación sentir el amor o sentir al amor es crear para sí mismo vida vida que es sagrada ni el mal ni los contratiempos que les rodean pueden dañar a quien vive bajo las leyes del amor y sobre todo del respeto hacia toda vida que rodea a quien se ama y sobre todas las cosas no destruye una vida que al ser parte del amor que al ser parte del amor tiene que ser y debe ser sagrada si una mente fue creada con el don divino de poder ser quien con su pensamiento tenga un razonamiento puro para conocerse y conocer al amor a través de lo que le rodea tiene el amor se una a sus semejantes para que en todo momento se transmitan lo que representa el pensamiento puro que da vida que opinas mi frase sobre esto mira ahí lo que lo que nos están diciendo los maestros es que el trabajo está en nosotros mismos somos mente somos fuerza y lo que quiere el padre es que volvamos a él y que seamos uno con él que seamos amor el padre nos está pidiendo que regresemos a él y tenemos que de verdad tomar conciencia de ello estudiar tratar de comprender y sobre todo que sepan que tienen a sus ángeles que tienen que interactuar con sus ángeles para que les proyecten cuando están dormidos que ponen su meditación que les proyecten toda esta sabiduría nada más hay que pedirlo hay que pedirlo el padre ya no lo dio el padre está en nosotros nosotros estamos en él nosotros somos mente mente creadora nosotros somos vida nosotros somos amor y ahí pues lo que nos están pidiendo es que seamos uno que nos unifiquemos porque al padre tenemos que regresar entonces ya hay que dejar las viejas creencias de dolor de sufrimiento porque si somos mente crece en el dolor pues te va a doler si somos mente crece en el sufrimiento si crece en la enfermedad si crece en cosas que no tienen nada que ver con el amor vas a vivir esas experiencias porque eso es lo que tú has querido aprender pero si tomas conciencia de ello y volteas la cara y dices no yo voy a trabajar conmigo ya no voy a creer en esos pensamientos que me apartan del amor ahora me voy a amar ahora me voy a valorar ahora voy a ser una persona consciente de ello voy a ser mente creadora y crear cosas buenas para que entonces yo vibre en esa frecuencia y pueda hacer ese contacto con mi padre el padre está el padre está en nosotros pero nosotros somos los que nos alejamos de él eso es lo que nos están diciendo y entonces tenemos que hacer un esfuerzo para 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 generar esos cambios en nosotros mismos a veces queremos cambiar al mundo pero nosotros no cambiamos y no es así todo comienza en uno muy bien francés perfecto así es todo comienza en uno mi querido Humberto qué piensas pues mira así como empieza el título que la mente es vida y ser una mente es ser libre pero con pensamientos de amor de luz no tener pensamientos de no puedo o pensamientos de destrucción o de que es difícil y la vida pues vivirla pero vivirla llena de una tranquilidad de tener paz de creer y se debe empezar a creer en uno mismo sabiendo que venimos de un padre que nos ama sentir ese amor del que fuimos creados que desafortunadamente aquí en la tierra es se puede decir que no se encuentra lo estamos encontrando en nosotros que estamos estudiando por los maestros a conocer la verdadera esencia de la vida nuestra verdadera nuestra verdadera luz divina que tenemos de nuestro padre al crearnos y eso es nunca destruir respetar a nosotros mismos respetar todo lo que es la creación comprender al ser humano para seguir en una evolución que es lo que nos piden los maestros si nosotros logramos todo eso vamos a poder transmitir ese conocimiento a la gente porque la gente está bloqueada está triste está enferma está enviciada y tenemos que transmitir eso para que empiecen a creer en ellos mismos para que empiecen a creer en un padre que nos ama y que siempre está al pendiente de todos nosotros eso sí se lo transmitimos y ellos lo creen va a crear maravillas porque van a encontrar el motivo para servir gracias muy bien humberto gracias por tu aportación perfecto bueno continuamos y dice ser parte del creador es decirse cuán grande es la fuerza que poseo más nunca se me dio esa fuerza para que me olvide de ella convirtiéndome en destrucción de los que me rodea ya que ser parte de su grandeza es con continuar con lo que él creó preservando lo que existe a mi alrededor amando a todo ser que palpita como vida y que tenga la facultad de pensar aunque no pueda hacer razonamiento como son los seres que se conocen como la vida animal ser parte del todo es creer en lo que me rodea y veras y ver a mis semejantes como es la fuerza del padre que les creó y a quienes les dio la más grande el poder de razonar y con ese razonamiento ser ante ante todo parte del conocimiento de lo que es el ver y razonarlo todo para que nunca se caiga en el error de destruirlo lo que lo que nos están diciendo los maestros es que nos hemos olvidado de nuestra verdadera esencia nos hemos olvidado de quienes somos creemos más en lo malo que lo bueno al padre tenemos que volver pero cómo podemos volver al padre razonando pensando en lo correcto en el cambio que tenemos que generar cada uno de nosotros hemos adquirido muchas muchas costumbres negativas pero no hay que culparnos sino simplemente estamos evolucionando estamos creciendo ahora que vienen los maestros nos están dando esta oportunidad de cambiar nos están dando las herramientas nos están diciendo vuelvan al amor del amor son y a él tienen que volver dejen de creer en el dolor en el sufrimiento en el raciocinio crean tienen que crear cosas bonitas cosas buenas en sus pensamientos hay algo que que nos están diciendo también debemos de respetar nuestra vida y debemos de respetar toda vida toda vida por eso es que ellos nos piden que dejemos de consumir carne porque los maestros nos piden que hagamos esa conciencia porque incluso el maestro ha dicho si no son carroñeros no son carroñeros no coman carne y parte del respeto que tenemos que tener hacia nosotros mismos y para darlo hacia los animalitos es ese aprender a respetar toda vida aprender a ser más conscientes cada instante a tener nuestra paz interior no enojarnos de todo porque todo lo que viene de afuera pues lo a veces lo tomamos a mal y que nos están diciendo esto nos están agrediendo entonces ahí donde pones tu atención en eso te estás convirtiendo pero si empiezas a razonar y a pensar y a vibrar en amor vas a entender y a comprender a las personas entonces te vas a volver un ejemplo para ellas día tras día tenemos que hacerlo día tras día hasta que este cambio sea ya un hecho y entonces las personas se den cuenta de que les estamos hablando desde el amor y desde de verdad desde el pensamiento de la razón de la conciencia del ser vida hay que razonar hay que razonar hay que pensar y darnos cuenta sin juzgarnos sin criticarnos sin condenarnos sino simplemente no volver a caer ni a cometer los mismos errores hay que hacer un esfuerzo por hacerlo para que todos seamos uno y volvamos al par muy bien mi francis gracias francis mi querido humberto si sabiendo en realidad quienes somos que somos parte de un creador de un creador universal que nos dio una mente para pensar y razonar ahí nos damos cuenta de que tener la libertad para poder decidir pero decidir en lo positivo no en la destrucción saber que somos amor que somos tus que somos vida que nos dio la oportunidad de ser libres para poder amar lo que es la creación del padre pero amarnos nosotros amarnos nosotros de tal forma en que tener el conocimiento que ahora nos dan los maestros y poderlo transmitir a toda la gente nos debe de dar la fuerza para crear no la fuerza bruta la fuerza del amor y de la luz si la gente nos quiere para poder transmitir al ser humano para que sean libres para que no estén atados en vicios en egos en destrucción y que sepan que padre está pendiente para que cada uno tenga tenga la oportunidad de cambiar él respeta el libre albedrío pero también respeta el hecho de que ellos tienen que decidir su camino qué dirección llevar pero también muchos para que puedan regresar al padre que es lo que quiere padre que regresen muchos sus hijos a él y el hecho es que nosotros tenemos que transmitir eso de una forma de comprensión a todo a todo ser humano porque debemos de comprender que muchos viven en el olvido pero el olvido de ellos mismos el olvido de saber quiénes son el olvido o creer que lo material es lo importante yo creo que cada uno debe de saber qué dirección llevar pero muchos van a querer regresar al padre y es lo que padre tiene y los maestros para eso nos están guiando para poder ser los que podamos poner nuestro granito de arena para el bien de la humanidad gracias muy bien gracias Alberto muchas gracias y si muchachos ese es cuestión de realmente razonar y que estén realmente darnos cuenta de que no hay que no hay que destruir nada de lo que nuestro padre ha creado solamente sé que nuestro padre nos dio libre albedrío son libres para poder conocer tanto bien el malo bueno lo feo el dolor la alegría pero tratemos de usar nuestro razonamiento y realmente tratemos de ver la diferencia de destrucción de lo que estamos haciendo nosotros mismos y a lo que nos rodea muy bien continuamos y dice conocerse amarse crear enseñar y ser estudio profundo de la vida que le rodea para conocerse para conocerse y así amarse comprender a todo ser que existe en un estudio profundo de las causas por las que se confunde el ser que dice que puede pensar y que con amor no debería ser como es hoy lo que le convierte o en lo que lo convirtió en el más en el ser más cruel despiadado y destructor de la vida que se creó así como vida y nunca como parte de lo que es la muerte vivir es nunca caer en los errores de los que por generaciones ha caído el ser que se dice que puede pensar expresar lo que siente y con palabras crear una comunicación con sus semejantes que es ante todo la imagen divina del ser que le creó y que lo otorgó la libertad para que emulara a su creador y fuera como lo que es el creación que representa la evolución del todo que es y será por siempre eterna se conocen los por qué se unieron entre sí para convertirse en muerte más porque no se dicen que se conocen los por qué del mal para erradicarlos y convertirse en vida ¿qué opinas? gracias claro el por qué esto, por qué el otro, por qué aquello y no pensamos ni razonamos no debemos de juzgarnos ni juzgar simplemente hay que observar a las personas, incluso a las personas con las que vivimos tratar de ser un ejemplo para ellos no hay que complicarnos la existencia, no hay que complicarnos la vida de es que esto es muy difícil, es que no puedo, no creo dejemos de pensar en negativo podemos porque somos hijos del padre tienen que creer en cada uno de ustedes tienen que creer empiecen a practicar y van a ver que 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 esto cada día va a ser más fácil ¿por qué? porque el padre está en nosotros nosotros está en él él quiere que volvamos a él pero sí efectivamente nos dio el libre albedrío para que nosotros pasáramos el tiempo que deseamos ya sea sufriendo hasta que comprendamos que no es lo que el padre quiere para nosotros lo que quiere el padre para nosotros nuestro padre amado quiere que todos regresemos a él ya basta de sufrimiento ya basta de vivir en la ignorancia del conocimiento de esta verdad por alguna razón estamos aquí y hay muchos que también están con los maestros pero hay que ser más conscientes y ser uno hacernos uno respetarnos cada uno cada quien tiene su forma de de pensar y transmitir las cosas no tengan miedo de generar un cambio en sus vidas día a día tenemos lecciones de vida y día a día podemos ser cada día mejor para nosotros mismos y así reflejarlo a las personas que nos rodean a las personas con las que podemos transmitirle una palabra de consuelo una palabra de amor ser un ejemplo de verdad qué importante es pensar y razonar qué importante es razonar si estamos en lo correcto no no me voy a juzgar ya lo hice padre perdóname pido perdón a todos aquellos que les hice daño perdón a todos los que me hicieron daño ahora lo que quiero es ser amor ser vida maestros enséñenme a razonar enséñenme a pensar enséñenme a ser una luz que pueda iluminar a todas las personas que me que me rodean y a su vez poder transmitirles este amor que yo soy porque yo soy parte de ti tú eres parte de mí el padre escucha a todos sus hijos a todos nos escucha pero qué errados hemos estado cuando pedimos y vamos a la iglesia y vamos a otra iglesia y si no nos hacen caso pues vamos a la otra y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y le ponemos 300 veladoras y estamos duros eso no es amor eso no es ser vida eso no es pensar eso no es creer eso no es crear eso no es razonar simplemente estamos estamos en un círculo vicioso debemos de salir de ahí piensen razonen dense la oportunidad de ser vida dense la oportunidad de amarse y van a ver como sus vidas van a cambiar sin juzgar a nadie porque cada quien va a su ritmo ¿verdad? Muy bien Francis gracias mi querido Humberto si el conocerse el amarse el saber que es parte de un ser creador es tratar de o es lo que nos debe llevar a a comprender a la gente porque se olvida de quien es porque se destruye porque se equivoca porque tiene miedo porque se aleja de sí mismo no creyendo que pueden hacer algo más de lo que se es ahora ahorita el lo que dice Francis es completamente verdad la fe ellos la depositan en una imagen en una figura en una veladora en creer que un rosario diez rosarios es una solución cuando podemos transmitirles a ellos que el hecho de que se conozcan y que se amen que se respeten para poder encontrarse a sí mismo que si cometieron errores hay que cerrar las puertas los errores ya no tienen por qué regresar porque es volver a volver a volver a repetir lo que se hizo mal la decisión está en cada uno de la gente y nosotros con el avance que estamos teniendo gracias a padre y a los maestros el conocimiento que cada día estamos adquiriendo es para seguir comprendiendo a la gente comprender que todos ellos viven en un mundo equivocado y que ellos deben de darse cuenta que esa equivocación no los lleva nada bueno deben de amarse y respetarse pero deben primero iniciar por creer en ellos mismos gracias muy bien Humberto gracias por tu aportación perfecto y bueno si de veras que no se nos olvide de donde venimos que somos hijos de un gran padre que realmente nos enseñó y que nos dio ese gran don de poder razonar pensar razonemos realmente lo que por lo que hemos hemos estado pasando tantos siglos que han sucedido que han pasado y por lo que hemos estado cayendo el daño que nos hemos hecho por tantos siglos el daño que que estén nuestros nuestros pasados han estado tan equivocados todo lo han hecho de una forma destructiva que nosotros queremos continuar igual usemos nuestra mente para poder razonar pensemos que no podemos destruir lo que nuestro padre creó con tanto amor solamente en eso hagamos todo lo posible por razonar meditemos muy profundamente en ello Sonia El padre nos dio una mente que es fuerza que es creadora pero nosotros no la utilizamos para eso sino la utilizamos solo para destruir yo recuerdo que en un mensaje de los maestros ellos decían que ellos en su planeta sin conocer nunca destruyeron siempre cuidaron y ahí fue aumentándose esa fuerza y el padre les aumentó cuando ya decidió el maestro venir a ayudar al 200 por ciento de su poder de su fuerza y nosotros también somos sus hijos y podemos ser evolución para tener esa fuerza pero no queremos nos convertimos solo en destrucción día a día todo es destrucción no respetamos la vida no nos amamos no respetamos la vida animal todo es destrucción mire cómo está este este planeta que ya ya por poquito explota si los maestros no no ayudan y no nos guían pero vamos a a destruir por completo todo gracias al padre y y a estos mensajes hay muchos que están despertando pero falta cantidad de gente que despierte falta cantidad de gente que entienda que se ame que se respete para poder ser todos uno y ayudar a volver estos hijos al padre así es mi Sonia así es muy bien perfecto entonces continuamos y dice ¿por qué la mente que se posee como un legado divino es para crear amar preservar y estar con sus pensamientos unidos hacia el ser que hoy les llama y les pide que se unan para hacer tan solo vida amar es crear amar es razonar con lo que se es entonces solo con el amor se vive y se es parte de él para que se erradique todo pensamiento contrario a lo que es la vida y que al ser sagrada se le debe dar a quien pertenece su ser al amor más grande que escucha y con amor hoy espera que sean sus hijos dentro de su libertad los que a él regresen con un solo pensamiento y que les unifique y que sea ante todo ser y amar y creando formar legiones de seres que lleguen al amor orgullosos por ser parte de él y por haber cumplido con lo que les indica su razonamiento el ser que ama es creación y el que es creación solo es evolución y para hacerlo es un ser que en ningún momento es destrucción ¿qué opinas mi Francis? Sí, así es cuando nosotros empezamos a estar más conscientes y no tan embotados con con los pensamientos razonamos más dándonos la oportunidad de ser vida viendo a nuestros semejantes desde el amor con comprensión cuando vean a alguien que está sumergido en el dolor envíenle luz envíenle luz a la frente pero les vuelvo a repetir a veces queremos hacer todo de afuera vamos a a hacer y a compartir este mensaje afuera y esto y el otro y vamos y porque los maestros tienen la razón y esto lo estoy diciendo porque lo he visto lo han visto yo creo que también mis compañeros pero ellos no cambian no cambian quieren cambiar el mundo pero no cambian estamos pidiéndole al Padre el Padre nos escucha pero que hacemos nosotros para que nos para cambiar no hacemos nada no hacemos nada y decimos es que el Padre no me escucha es que ya le prendí 30 veladoras y no me escucha es que si no pues no voy a cambiar de religión y volvemos otra vez a lo mismo a lo mejor allá se me va a escuchar el Padre con un pensamiento de nosotros aquí de amor él nos está escuchando él sabe lo que es lo que es cada uno de sus hijos él sabe quiénes somos cada quien de sus hijos él nos creó él está en nosotros nosotros tenemos que permitir y darnos ese amor esa comprensión todo conocimiento empieza en uno no empieza afuera empieza en uno hacer una conversión de nosotros mismos dejen dejemos de pensar negativo dejemos de estar pensando en que no puedo no tengo este pobrecito de mí eso no existe todo eso como somos mente creadora lo hemos creado en nuestras vidas pero a base que vamos conociendo este mensaje de la verdad hemos hecho cambios en nuestras vidas y nos damos cuenta que cuando confiamos en el Padre y estamos desde que nos levantamos dando las gracias y estamos contentos los mismos maestros nos dicen escuchen música música alegre bailen subimos nuestra frecuencia de vibración recuerden si nos entristecemos nosotros lo estamos creando si nos agredimos y pasa esto nosotros lo estamos creando si no generamos un cambio en estas medidas positivo nosotros lo estamos creando si viene alguien y nos insulta nosotros lo estamos creando ¿por qué? porque son lecciones también de vida y mientras no generemos un cambio en amor hacia nosotros y hacia los demás no va a pasar nada no va a pasar nada y es parte de la evolución de cada quien cada quien elige cuánto se quiere tardar en llegar al Padre está el Padre en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que tomar la responsabilidad si realmente queremos hacer un cambio o no queremos hacer un cambio en nuestras vidas entonces nos tardaremos un poquito más y volvemos a perder el tiempo entonces este mensaje que los maestros nos están dando es para que reflexionemos y nos demos cuenta y seamos responsables de que todo lo que creemos lo concretamos tres creas y concretas somos creadores entonces también nuestras realidades las estamos creando si nos va bien lo estamos creando si nos va mal también lo estamos creando y estamos creando en lo que nos dicen las noticias en lo que pasa en el mundo no es así seamos uno en amor con el padre y cuando vibras en amor créeme que las puertas se te abren los maestros se comunican contigo ellos te van herviando hay que simplificarnos la vida sencillamente desde el amor y desde la razón así es mis frases así que hay que tener mucho cuidado con lo que realmente pides porque lo decretas hay que pensar en realmente qué es lo que quieres para ti adelante Humberto por favor sí porque hay que reconocer que nuestra mente es para crear para preservar para hacer vida no para destruir ahí tenemos que darnos cuenta de que venimos de un gran ser que es el creador de este planeta pero es el creador del mundo de todos los mundos de todas las galaxias del universo si nosotros nos damos cuenta de eso y podemos transmitir a la gente se evitaría muchos dolores de cabeza dolores de estómago porque cada pensamiento negativo hace daño cada reacción negativa hace daño y cada ser debe de conocerse que la dualidad se tiene para bien o para mal para mal destruye para bien es crear es amarse es respetarse y que deben de saber también que todos tienen derecho a un cambio y deben de darse ese derecho ellos mismos para no destruirse la verdad es algo hermoso todo esto porque es conocer la luz pero la luz universal la vida la vida universal a nosotros nos han dicho como son en otros planetas la vida respetando creando apoyándose unos a otros siempre ser positivos no materiales es más ellos ni conocen siquiera el dinero únicamente conocen lo que es cada día crecer crea fuerza pero fuerza de vida fuerza de amor y que aquí lo estamos conociendo apenas nosotros y esa misma gente al conocer la verdad que la acepte empezar a creer empezar a cambiar y hacer lo que es verdaderamente vida gracias así es Humberto así es muchas gracias Humberto y si como estaba diciendo nuestro compañero igual que Sonia en muchas ocasiones el maestro Leniso y los demás maestros nos platicaban en algunos libros también está escrito esperemos que pronto lleguemos a ello sobre que realmente como ellos realmente empezaron a a conocer la vida que a todo mundo nos crearon al mismo momento pero en su mundo cuando ellos empezaron a explorar su propio mundo empezaron a ver tantas especies de animales insectos que les llamaba tanta la atención por la belleza que eran empezaron a estudiarlos a ver cómo se cómo se mantenían cómo comían cómo se proqueaban cómo se amaban les llamaba mucho la atención de cómo se amaban entre ellos cómo protegen a sus bebés se les llamó tanto la atención que realmente dijeron y se preguntaban bueno quién los creó conforme iba pasado el tiempo se presentaba un gran maestro ellos no lo conocían pero sabían que era un gran maestro este gran maestro siempre les estuvo diciendo contestándole sus dudas pero entonces ellos siguieron respetando todo lo que lo que existía en su planeta y hacían todo posible por mejorarlo entonces es por eso mismo que realmente ellos supieron y evolucionaron exageradamente rapidísimo nuestro padre conoce a todos a todos sus hijos que existen que existen en cualquier galaxia en cualquier planeta y él mismo se da cuenta quiénes están avanzando y quiénes no entonces ahí los niños nos explican cómo realmente empezaron a respetar toda la vida y por ello empezaron a evolucionar muy muy rápido si si de por sí nosotros el ser humano creo que a veces llegamos al 5% máximo en su capacidad de mente no sé Einstein llegó que al 10 8 espero no ser equivocado saben a qué porcentaje tienen su mente en nuestros grandes maestros el 200% de todo imagínense con la propia mente pueden mover un planeta si 200% en cada hemisferio exactamente y entonces este y ellos tienen un poder impresionante que todo lo usan para el bien para el amor para creación entonces por qué no tomarlo yo como ejemplos nosotros no somos los únicos que fuimos que existimos en una galaxia en un planeta en todos los planetas existen muchos hermanos como nosotros diferentes pero también existen no somos los únicos no somos el centro de todo un universo entonces por qué no usamos nuestra mente razonemos que realmente somos eternos eternos entonces para poder evolucionar llegar a nuestro padre pues tenemos que hacerle bien respetar lo que él hizo respetarlo a nosotros qué qué es lo que necesito yo para ser feliz qué es lo que necesita este cuerpo que me dieron que me dieron para este esto es esta esta vida entonces razonemos lo que yo haga me va a perjudicar hacia mí entonces si yo hago el bien creo amo adoro lo que sea respeto sabré respetarme a mí mismo entonces yo voy a hacer creación mi alma va a ser cada vez más bella porque es lo que estoy ocasionando mi evolución va siendo cada vez más grande realmente meditemos en ese aspecto ¿quieres decir algo o continuamos mi Sonia? ¿continúo? muy bien entonces este tema que vamos a hablar ahorita se llama al amor le llamó amar es crear nunca se confunde la verdad ni se duda de su fuerza cuando se es parte del ser eterno que con su luz creó y se transformó en vida con la creación que le representa y que es la prueba de que su ser existe y con estos pensamientos al amor le ofrezco lo que soy si sé que existo sé que puedo ver más no conozco cómo fue que fui creado como vida pero ahora puedo entender cómo utilizar mis ojos con la fuerza que me dan para ver lo que me rodea soy la luz porque me uno a mi creador cuando con una oración busco su presencia deseando que me escuche creo en él como alguien que existe y con mi propia vida sé que él es parte de mí porque al pensar en él creo en lo que soy como vida sé que pertenezco a alguien más grande de lo que puedo entender con mi razonamiento más para creer en él sé que debo creer en lo que soy no debo verme como algo casual porque creo que si pienso soy más grande de lo que puedo entender y es por ello que con mi mente voy a unirme a él conociendo su fuerza en mi fuerza y sintiendo que la fuerza de su ser es lo que represento como vida Francis ¿qué opinas? si no creemos en el Padre pues no estamos creyendo en nosotros porque somos parte de él y hay que darnos cuenta de ello porque el ser humano carece si no deberíamos de carecer de nada porque el ser humano juzga porque condena porque no tiene porque no puede porque tú sí puedes y yo no puedo y ahí es donde enfocan toda su fuerza en pensamientos negativos comencemos por respetar nuestro cuerpo nuestro cuerpo es vida y nuestro cuerpo resiente todo lo que pensamos todo lo negativo nuestro cuerpo lo resiente por eso es que existen las emociones y si las emociones son mal encauzadas pues una emoción negativa perdón una emoción negativa lo que hace es enfermar el cuerpo ¿por qué dejamos de creer en nosotros si somos vida? ¿por qué decimos es que yo creo en el Padre y a Él me dedico y todo eso y piensas que el Padre está lejano y piensas que no te escucha volvemos a lo mismo porque no creemos en nosotros si yo creo en el Padre y soy su hija yo tengo que creer en mí porque soy parte de Él y Él es parte de mí tenemos que unificarnos todos para ser una sola fuerza como tú lo dijiste los maestros se juntaban después de que venían de sembrar no creemos ni en la comida que nos comemos ¿por qué comemos animales? si todo lo tenemos en la tierra la tierra bien sembrada es la que nos da el alimento la fuerza contiene todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar fuerte y sano ¿por qué no creemos en eso? todo lo que crees lo creas y lo concretas tenemos que aprender primero amarnos valorarnos respetarnos respetar nuestra vida ser más conscientes razonemos seamos vida dejemos de vivir en el dolor en el sufrimiento en las enfermedades eso todo el ser humano lo ha creado con los malos pensamientos existe la dualidad si existe la dualidad pero la dualidad el padre no la dio para que si cometemos un error nos diéramos nos diéramos cuenta y rectificáramos y al rectificarlo estábamos aprendiendo de ese error pero padre mío ya no voy a volverlo a cometer ya aprendí perdóname estoy aprendiendo padre pero ya no voy a volver a cometer este error y voy a seguir caminando y eso se llama evolución cuando uno realmente reconoce que 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 se ha equivocado y rectifica su error eso es evolucionar eso es caminar en el camino de la luz válgame la redundancia ¿verdad? aprendamos de los maestros con sencillez no necesitamos aprendernos el mensaje que nos están dando no lo vamos a aprender tal y como los maestros nos lo dijeron ni de memoria y no es así es un mensaje que si lo leemos desde el amor créanme que al amor vamos a regresar hay que creerlo el padre está en nosotros y nosotros en él y él es tan amoroso es tan grande es tan sencillo y es todo y nos da todo para ser felices pero no la tenemos que creer para poder entonces en lugar de crear cosas negativas pensar en cosas negativas empecemos y tratemos de observarnos para entonces empezar a crear y a creer cosas positivas en nuestras vidas eso es así es mi francis muy bien perfecto mi querido Humberto conocer conocer el amor del padre es para crear para no confundirnos saber que tenemos su luz para ser fuerza pero con pensamientos que valgan la pena amando y cada día ser mejores él nos él nos creó y debemos de saber que él como padre está preocupado por nosotros y ese amor nos lo dio a todos a todos sus hijos hasta toda la creación no con pensamiento de dolor como dice Francis no crearse enfermedades no creer que el oro es la verdad del poder el poder es cada día tener una paz interior poder eliminar todo pensamiento de negación poder saber que cada día podemos tener humildad podemos crecer cada día para poder dar un aliento a alguien que lo necesita a un mendigo que puede estar en la calle a una persona que está en un asilo a alguien que está en un anexo ellos necesitan tanto de ellos mismos pero deben de sentir que padre los está con todos con todos nosotros que él espera pacientemente a que algún día lleguen a cambiar hay personas que no creen ellos quieren ver y realmente el ver es ver dentro de nosotros tener esa certeza de que si queremos podemos lograr un cambio un cambio interior para bien de uno mismo saber que padre padre siempre siempre va a estar esperando a sus hijos a los que están muy alejados o inclusive a los que están en el lado oscuro padre no quiere perder a sus hijos él no nos manda para nacer para enfermar para vernos preocupados para vernos llorar para vernos sufrir no él quiere que tengamos la paz y la tranquilidad y si nosotros podemos transmitir ese amor muchos muchos yo pienso que en su momento van a encontrar la paz y van a aceptar el cambio que tanto necesitan ellos mismos para bien de ellos mismos porque padre siempre los espera gracias muy bien humberto gracias muy bonito sonia la creación del padre es tan bella y tan perfecta que él hizo al humano perfecto lo hizo con una mente para que pensara pero los maestros dicen hay estos humanos que no piensan dañan todo ya hemos dañado el reino animal el reino vegetal el reino mineral si observamos el reino animal los animalitos fueron creados para ser nuestra compañía y hoy día hasta ellos mismos entre ellos se agreden el reino mineral destruido le hemos sacado todas las piedras preciosas todo bueno hasta el petróleo que es el amortiguador de la tierra ya ya no existe se lo hemos sacado por completo es algo que que es tan terrible lo que hemos hecho y en el reino vegetal ni se diga talando todos los árboles destruyendo con incendios todo toda la vegetación y y aún así el padre nos tiene ese amor aún así el padre nos perdona todo nos perdona todo ¿por qué? porque somos una chispa divina de él él está en nosotros dentro de nosotros y y él quiere que volvamos a él pero que volvamos entendiendo que somos amor que fuimos creados por amor y que tenemos una mente para pensar yo pido por favor entendamos entendamos que tenemos que ya estamos en en los últimos tiempos ya se termina pronto los 25 mil 920 años y aquí no hay otra vuelta no reencarnamos de nuevo aquí o otros pueden decir no retornamos de nuevo aquí entonces entendamos que tenemos que amarnos que respetarnos para poder ganar esa evolución a una quinta dimensión si es mi Sonia así es recordemos que realmente esto en la forma que estamos viviendo esto no es vida esto en realmente no es vida vean lo que está a su alrededor vean como hemos llevado esta casa que nuestro padre nos regaló vean lo que el daño que le hemos hecho hecho es la única casa que tenemos nada más debemos de pensar que realmente esto no es nuestro es de mi padre es de nuestro padre así que por favor tratemos de razonar meditemos en este aspecto porque realmente que es lo que queremos ya ahorita ya no va a haber más reencarnaciones esta es la última viene un cambio la quinta dimensión entonces no se trata de más este en el pasado si era reencarnar y volver volver a regresar a este a la tierra pero volver a hacer lo mismo y lo mismo el caso es de que si reencarnamos era para realmente evolucionar mejorar y prepararnos para este para este cambio que viene así que preparémonos para lo que viene muy bien continúe dice sé que soy vida sé que fui creado con amor sé que soy fuerza porque soy único como un ser que puede pensar y con la luz que brota de mi mente soy quien se dice cuando amo me veo realizado cuando escucho me veo como un ser que ama y si en ocasiones me siento solo sé que no lo estoy ya que ya que me veo rodeado de la vida que me muestra la naturaleza así como a pesar de no existir mucha comunicación con mis semejantes sé que todos somos lo que él creó sé también que si provengo de un padre todos somos uno a ser parte del amor que nos dio la oportunidad de crear y ser vida de amar y ser parte del todo de conocer que un pensamiento es la fuerza creadora que se nos dio para que nuestro ser sea y exista para ser tan solo vida en la mente que poseo no voy a dejarme llevar por la duda que me transmite los seres los seres que me rodean ya que quien duda se nulifica a sí mismo y quien en un conocimiento continuo aprende se convierte en la fuerza que se transmite cuando se cree en sí mismo y en su fuerza francis así es hasta eso dejamos de hacer de creer en nosotros mismos y lo único que tenemos que hacer es pensar razonar y creer en nosotros ¿por qué? porque si yo no creo en mí no voy a creer en el padre definitivamente si yo no creo en el padre pues no creo y seamos conscientes somos parte de él y es parte de nosotros cuando sembramos estamos sembrando vida está el padre ahí está cuando damos una caricia ahí está el padre cuando tenemos comprensión hacia alguien que está enfermo está el padre cuando alguien está pasando por un vicio y todo eso y Humberto lo sabe perfectamente ahí está el padre él nunca nos abandona jamás nos abandona nosotros somos los que entre comillas abandonamos al padre porque el padre siempre está para nosotros no creer en ello no estamos permitiendo que esa luz del padre nos llene de amor de esperanza de vida somos vida sí efectivamente no somos un cuerpo pero nuestro cuerpo es sagrado lo tenemos que respetar porque si no no podríamos experimentar esta vida en esta tercera dimensión que es material por eso se nos dio un cuerpo y nuestro cuerpo tenemos que respetarlo nuestro cuerpo es sagrado y como amándolo y como dándole los alimentos de la madre tierra que contiene los minerales todas las vitaminas todo lo que necesita nuestro cuerpo para estar bien está en la madre tierra pero hasta eso hemos lastimado ya nos sembramos la deforestación como habíamos dicho los incendios la matanza de los animales que hemos hecho con este mundo pero todo esto no es para castigarnos es para reflexionar pensar y razonar nuestro padre cada instante nos da la oportunidad de que cambiemos porque el cree en nosotros el quiere que sus hijos vuelvan a él si aprendiendo muchas cosas pues nosotros tenemos que aprender y de verdad reivindicarnos con el padre creador y decirle padre perdóname pero que crees mira aprendí de todo esto y ahora me volví un ejemplo para las personas que me rodean ahora puedo ayudar a mis hermanos les puedo dar la mano les puedo decir como es que yo aprendí a creer en mí porque creo en ti como aprendí a amarme porque te amo a ti como aprendí a razonar porque tú razonas y piensas y eso también me lo diste porque soy tu hija amada tu hijo amado padre aprendí a ser vida porque la vida que vive dentro de mí eres tú padre ya no enfermo porque creo en el amor hacia mí hacia mí y hacia toda tu creación porque aprendí a ser vida porque aprendí a amar porque aprendí a respetar aprendí a ser mente aprendí a ser fuerza porque la fuerza está en el amor no soy ni estoy aparte de nadie todos debemos de ser uno con el padre y vernos iguales unos lo creerán otros no lo creerán bueno los maestros están aquí para ayudarnos a todos que en su momento dado ellos se van a presentar y muchos van a cambiar porque ellos vienen a rescatar a todos a todos de nosotros depende que seamos rescatables o que no seamos rescatables ¿verdad? de nosotros depende pero lo han dicho los que no han querido aprender también también van a ser rescatados en el momento si un ser está en la oscuridad y en un momento dado dice padre perdóname porque no sabía lo que hacía en ese momento uno de los maestros se va a hacer su maestro su maestro porque ellos no se apartan de ellos siempre están ahí no puede interferir en su libre albedrío pero siempre están ahí en ese momento le quitan ese ser de obscuridad y se lo llevan a un mundo claro se lo van a llevar a un mundo menos evolucionado que apenas empiece pero ya con conciencia el saber por qué no pasó y va a tener que aprender a trabajar en la tierra a respetar la vida a sembrar a respetar su vida y a crear un mundo diferente y entonces podrá pasar todos todos tenemos la oportunidad otros serán se irán a un mundo un poco más evolucionado pues imagínense un mundo sin animales así es pues va a estar va a estar difícil por eso es que también nosotros de verdad este trabajo esto que estamos compartiendo lo hacemos con todo nuestro amor para que para que llegue mucha gente y mucha gente genere ese cambio lo pueden hacer pero tienen que crear y creer en ustedes para poder generar un cambio y lo van a poder hacer yo sí lo creo todos lo creemos para eso estamos muy bien Francis así es mi Francis pues realmente quisiéramos todos nosotros hacer todo lo posible por lo que tenemos y lo que hemos recibido de estos grandes maestros y nuestra gran Sarita hemos querido compartirlos y ayudarles a todos a los demás que realmente queremos ver a todos que realmente cambien no nos gustaría ver algún compañero algún aunque no lo conozcamos algún ser humano hermano como quieran llamarlo de otro país de otro lugar que se vaya a la oscuridad o a otro planeta a volver a empezar desde hasta abajo y a reencarna otra vez exactamente va a ser muy muy feo pero vamos a hacer todo lo posible por realmente ayudar a a toda la gente para que realmente puedan despertar mi querido Humberto adelante por favor el planeta ya es un caos la humanidad es un caos está perdida ¿por qué? porque vive lleno de egos de destrucción nunca tienen una esperanza nunca tienen una aliciente para salir adelante creen que la realidad pues pueden ser las noticias que se dan los comerciales que ven en las televisiones creen que el hecho de meterse a traficar el hecho de vender órganos porque existe en realidad todo eso ¿sí? creen que eso les da el dinero y ser felices cuando en realidad lo único que hacen es destruir y destruirse ellos mismos siempre viviendo con miedo siempre dudando pero debemos de decirles que nosotros somos vida creando con amor y creando para ser vida que debemos de respetar todo empezar por respetándonos nosotros mismos nuestros pensamientos nuestras acciones y que somos uno con el Padre porque Él nos hizo con una fuerza inaudita que no conoce el ser humano nosotros ya lo estamos conociendo sí comprendiendo en realidad quiénes somos de dónde venimos por qué existimos y transmitir todo eso a esa gente que no cree que no tiene fe que vive en desamor saber que somos hijos de un gran padre que siempre va a tener los brazos extendidos para recibir a sus hijos eso debe de comprender el ser humano y no seguir bueno seguir no no acabar completamente con el planeta porque como han dicho los maestros este planeta ya hubiera podido estallar contaminado por aire por tierra por mar no ser poderosos como los gobiernos como Rusia o tantos países que hacen sus pruebas atómicas y dañan cada vez más a la tierra el petróleo que es el mayor contaminante del planeta es un mayor contaminante también con diésel gasolina aceites y sin embargo el refrescante también que era toda la naturaleza la vegetación también ya se acabó en qué planeta estamos viviendo una residencia hermosa que nos había dado o prestado padre para vivir ya está completamente destruida y desafortunadamente está también destruida la mente del ser humano sin embargo siempre se tiene la esperanza de que lleguen a comprender que el cambio está en ellos mismos sabiendo que somos hijos de un gran padre y que nos trajo a vivir para ser felices para pensar para razonar para creer para respetar y para hacer evolución gracias muy bien Humberto muy bonito gracias te lo agradezco mucho y bueno vamos a continuar con la lectura y dice voy a crear más vida para que al conocerme sean parte de mi paz y se pueda decir quienes me rodean que viendo mi alegría la puedan sentir y solo reconociendo mi paz la puedan conocer para adquirirla sonriendo cada día creando luz a mi alrededor y soñando con mi amor para entregarlo es como al amor más grande me consagro para ser en esa forma parte de su luz y de lo que representa estar orgulloso de haber nacido ya que en ningún momento me hace dudar un ser que duda y así al que se confunde con sus conocimientos tendré que enseñarle que al amor se le venera con la verdad de saber que es tan solo vida y al amor se le muestra que se es su hijo con algo que no se puede confundir con lo más grande que existe y que es la palabra amor la palabra amor es conocerla dentro del conocimiento profundo como practicarla y con ella ser por siempre vida Francis cuando nosotros conocemos al Padre realmente y sabemos que venimos de él y con el apoyo de toda esta enseñanza que nos han dado los maestros tenemos que reconocernos como amor razonar como lo hace pensar como lo él lo hace creer como él lo hace crear como él lo hace porque somos creadores somos parte del Padre si creemos en un Padre que lo es todo que es vida que es amor que es calma que es ternura que es comprensión que es razonamiento que es mente creadora pues lo mismo tengo que crear y creer porque si del Padre vine a él tengo que volver tenemos que volver siendo amor y vida con esa fuerza que nos dio así es muy bien Francis muy bien perfecto mi querido Humberto si la verdad sabemos que somos creación para hacer vida para soñar y hacer esos sueños hermosos para hacerlos realidad para transmitir ese amor que Padre nos dio y que estamos sintiendo cada día más fuerza saber que podemos transmitir una tranquilidad al ser humano para no destruirse para hacer solo evolución saber que no debe de confundirse que no debe de practicar el destruirse cada día tener pensamientos positivos que sepan que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser pero dentro de lo que es la luz la gran verdad del existir hay gente tanto que se confunde que dice ¿cómo sabemos que es verdad todo esto? ¿por qué no se dejan ver? y sin embargo yo les digo el aire es esencial para poder vivir y no lo vemos la fe es creer sin ver la fe es creer en uno mismo la fe es amarse pueden partir de cero pero con un pasito que den día a día pueden cambiar y lograr el ser paz amor y vida ellos a veces no lo creen pero les digo el soñar es hermoso sueñen algo hermoso algo bonito algo que les diga que pueden tener paz que pueden tener salud que pueden quitarse un vicio que pueden cambiar para ser ejemplo para sus hijos para sus hermanos que puedan transmitir algún día que el cambio es verdadero y que el cambio está en ellos mismos gracias así es Humberto muy bien perfecto muy bien si me escuchan verdad si ok perfecto bueno este tema se llama pensar es amar y crear es vivir vivir para crear y amar para soñar con una verdad que no se cuestiona y sea la que la y sea la que dé la paz que necesita quien la pide y vea que podrá conocer al amor cuando se le enseñen a tener cordura en sus palabras y que sus pensamientos sean tan solo de vida sanar el cuerpo vivir dentro de un sueño crear en todo momento vida y darse a sí mismo la fuerza para que ante el padre esté limpio de todo mal y como mente conocerse para que cada pensamiento sea para él que es el que ve escucha ama y ante sus hijos siempre es fuerza conocerse para creer para creer en sí mismo es nunca caer en los momentos en los que se puede o más bien en los en los que se pierde la cordura con la con la alteración de las palabras así como en ese momento con la incomprensión hacia quien motivó ese enojo por el que se perdió el equilibrio dejando de ser mente que pudo razonar y ser quien escuche francis sí la verdad a veces nosotros decimos algo y tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque somos creadores si creemos en el dolor va a haber dolor si creemos en el desamor va a haber desamor si creemos en la traición va a haber traición si creemos en el no puedo no creo no es cierto pues que vengan y me den yo lo quiero ver por mí mismo no le están haciendo daño a nadie si están haciendo daño a sí mismos porque no creen en ellos pero si nosotros creemos en nosotros mismos si creamos en nuestras vidas día a día pensamientos de fuerza vamos a lograr todo lo que queramos nos han enseñado que si no tenemos riqueza no somos nadie y la riqueza la riqueza está aquí somos abundancia somos paz somos amor somos vida somos creadores podemos crear nuestra realidad esa es nuestra verdadera riqueza que viene desde el amor no lo material porque lo material se acaba por lo material ha habido guerras por lo material ha habido secuestros por lo material ha habido cosas de destrucción deforestación ha habido invasiones ha habido muchas cosas y esa no es la verdadera riqueza porque no son felices tampoco la verdadera riqueza es de nosotros que es el amor el amor hacia mí y de mí va a partir hacia todos tener también esa empatía con las personas que se acerquen y si me preguntan ser amables con ellos enviándoles luz paz y amor si lo necesitan si nos hacen alguna pregunta si nos dicen oye ¿por qué tú estás tranquila y está pasando esto? ¿por qué no va a pasar nada? ¿por qué? pues ¿por qué crees que tengo dos ángeles? tú también los tienes y les enseñamos esto y se permiten a sí mismos creer empiezan a crear un mundo diferente en sus vidas pero si no creen pues no va a pasar nada en sus vidas por eso es que siguen las personas en no creer siguen ensimismados en el no puedo no creo es que tú si puedes es que pobrecito de mí es que porque simplemente no se dan la oportunidad de pensar razonar y crear en ellos la verdadera luz que está dentro de ellos y que habita creyendo en ellas que es el Padre el Padre está en cada uno de nosotros el Padre está en toda su creación está en el universo completo y hay algo que me encantó que los maestros dijeron que los científicos dicen que existe un multiuniverso dicen los maestros pues no es así fíjense qué tan grande es el universo que el Padre sigue creando es un solo universo y a él vamos a regresar tenemos que regresar también escuché algo maravilloso de este cambio que se da cada 25 1920 años claro nosotros giramos nuestra tierra la tierra gira alrededor del sol 365 días pero el sol la galaxia gira alrededor del gran sol central 25 mil 920 años que es cuando termina en el universo y estamos hablando de muchos años estamos hablando de muchas vidas estamos hablando de que el Padre es creador sigue creando nosotros también podemos crear crear nuestra propia realidad ya sea por amor y por dolor en este cambio nos están dando la oportunidad con todo este mensaje de entender y comprender que del Padre somos y a él tenemos que regresar desde el amor y no desde el dolor se acabó eso pero este nosotros generar ese cambio así es mi gracias así es muy bien de que preguntarle a Humberto Humberto adelante fíjate fíjate que cuando he transmitido el mensaje o pongo alguna meditación alguna alguna lectura les pregunto ¿qué cambios han tenido ustedes en el anexo claro alcohólicos y drogadictos y me dicen me siento tranquilo ya ve de otra forma la vida este martes que fui me empezó a platicar un desde unos 30 años el chavo me dice que su papá era muy duro con él que lo regañaba lo golpeaba lo lo ofendía que su abuelo así trató a su papá y que él de una otra forma también recibió pues no sé si golpes pero si muchas humillaciones y le pregunté ¿y tú cómo eres? ¿cómo te sientes? dice mira yo estoy casado pero ahorita estoy separado de mi pareja le dije ¿tienes hijos? dice sí tienes hijos ¿y qué piensas de eso? ¿te gustaría que eso que pasó tu abuelo tu papá o pasaste lo pasara a tus hijos? dice no digo ya pienso que todo esto debe ser diferente digo eso es una mejora eso es un pensamiento positivo ese es un cambio que tú ya estás teniendo para contigo para tus hijos y así como él hay otros ejemplos que la verdad hablan de esperanza de esa esperanza que el padre quiere tener para sus hijos es el resultado de los mensajes de las palabras o la música que ponen los maestros porque eso se graba y desde que llego yo le digo padre hago presente a tus hijos son de tu pueblo adorado te pido que llegue a lo más profundo de su pensamiento a lo más profundo de su corazón las palabras la música lo mismo que ellos comentan esos son cambios que padre quiere y saber que debemos de vivir para crear paz en nosotros mismos para tener pensamientos de amor que somos un cambio que cada día podemos lograrlo aunque sea un pasito a pasito y el resultado debe de ser que la gente llegue a cambiar y que más gente llegue a escuchar los mensajes y cada vez que oigan la música las palabras de los maestros o lo poquito que nos podamos nosotros transmitirles sea el cambio para ellos y para bien y para que algún día puedan regresar compadre la gente que está perdida gracias si Humberto mucha razón en ello muy bonito consejo muy bonito lo que haces bueno me hiciste recordar que realmente como la última que acabo de leer que fue sobre el hecho de que debemos de tener un control cuando realmente no debemos de ofender a nadie y cuando alguien nos ofende también tener un control en ese aspecto como hace mucho hace mucho tiempo había yo leído un gran maestro un Buda que tenía muchos alumnos y los estaba enseñando tanto como es el hecho de este de amarse de respetarse meditar tener control de todas estas emociones y hablando de eso de las emociones estaban en el templo estaba el gran maestro sentado el Buda sentado meditando cuando sus alumnos estaban alrededor haciendo algunos ejercicios también cuando a la puerta llega otra persona de otro lugar llega a reclamarle queriendo ir directamente con el gran maestro este Buda llegó tan agresivo que los alumnos se pararon agresivos también en cuanto vieron la agresividad de esta persona se pusieron agresivos queriendo detenerlo y este y corrieron con el gran maestro y le estuvieron diciendo que viene una persona a querer agrederlo maestro y este maestro permítanos defenderlo vamos a ahora sí que vamos a golpearlo a sacarlo de aquí el maestro se para y este y le dice háganlo pasar pasa el señor la persona esta y le empieza a ofender al gran maestro le dice pues todo lo que él quería ofensas y le dijo hasta de lo que iba a morir los alumnos se querían seguir queriendo golpearlo sacarlo de ahí y el maestro con toda la tranquilidad le dijo bueno gracias por venir voy a tratar de resolver su problema pero no quiero que sea la última vez que venga por favor venga lo más seguido que pueda porque así mis alumnos se están dando cuenta que no están proyectando nada de lo que están aprendiendo hoy hoy se dieron cuenta de que realmente no tuvieron control de emociones que eso es en lo que están trabajando pero por favor siga viniendo se desee se te agradece tu venida y te esperamos para la próxima entonces ahí es lo que realmente nos están enseñando que realmente hay que tener un control realmente de lo que realmente cuando alguien te está ofendiendo o lo que tú llegues a ofender a ti se te regresa dos o tres veces y bueno eso es lo que yo quería compartirles que es maravilloso eso también lo había escuchado yo de Buda sí es muy bonito de Buda sí me impactó eso muy bonito ejemplo ¿verdad? pidiéndole que volviera a regresar para que sus alumnos pusieran en práctica lo que realmente han estado estudiando y les dije por favor venga todos los días porque estos no han aprendido nada de lo que les he enseñado y así poder y así poder yo ver realmente en qué han avanzado y en qué lo que están fallando así es así es y bueno pues esta noche hasta ahí hemos llegado y esperemos verlos el próximo miércoles a la misma hora y vamos a hablar sobre los siguientes temas que falta mucho por aprender y bueno pues déjenme aprovecho y déjenme voy a leer lo que la gente está escribiendo como por ejemplo Marta dice buenas noches gusto en verlos Rosa María Bonilla López buenas noches familia de Lucy Miriam Miriam Merina buenas noches Ana Angulo hola buenas noches Ruth Lilo hola buenas noches es un placer escucharlos bendiciones para todos amor es la clave gracias este José Elías Hernández hola mi José dice que tan buena que tengan buenas noches aquí escuchándolos y aprendiendo saludos al grupo a Sonia Francis Humberto y a Alex acá hace frío pero contento de escucharlos gracias muy bien Celia García dice venimos vamos a colaborar para para bien de esta humanidad estamos tan comprometidos con el Padre por tantas bendiciones que en vidas tras vida hemos venido a recibir para nuestro crecimiento así es miseria así es Lucy Domínguez un saludo un saludo muy armonioso la presentación de cada uno muchas gracias bendiciones gracias muchas gracias Lucy Celia otra vez Celia García dice el maestro Jesús nos dijo es tan fácil vivir el hombre solo se complica por ello debemos estudiar comprender para dejar todo toda ignorancia y salvarnos a nosotros mismos así es mi Celia Elvia Martínez muy buenas noches que hermoso su programa y hay tantas cosas tan importantes por exprender muchas gracias un saludo desde Querétaro México Elvia y saludos a Querétaro perfecto Olga Chávez hermanito Bellman muy bonito y aprendizaje en cada programa saludos y muchas bendiciones desde USA gracias Olga muchas gracias y gracias a Bellman por todo esto Elvia Martínez saludos bendiciones a todos ustedes mis queridos hermanos a Pedro Victorio gracias por tanta tanto aprendizaje gracias Pedro José Elías otra vez gracias gracias por los cuatro recordemos lo que los nueve maestros Azarita el legado de los tres grandes grandes nos dejaron el respeto a todo a toda su creación así es mi días Edith Saavedra buenas noches saludos y Luz María Evil Háviles saludos muy buenas noches les comparto mi experiencia en mi altar los maestros me alertaron en una veladora se mostró un rostro muy bien María perfecto Lucía Paredón gracias buenas noches y Yael Jacobo muchas gracias por sus enseñanzas por ayudarnos a despertar Dios los bendiga gracias Yael muchas gracias Leticia Mendoza hola hola pueden decirme algo de Sarita ahorita terminamos y le preguntamos a nuestros compañeros y Mariana digo Miriam Miriam Medina somos creadores y como creadores podemos transformar este mundo si tan solo miramos con amor amor es la clave así cierto Miriam gracias muchas gracias este bueno nuestra compañera quiere si alguien quiere hablarle sobre nuestra Sarita tú este Francis quieres decirle algo rápido sencillo a nuestra que querrá que querrá bueno sabemos que Sarita está muy bien ahí arriba que está descansando porque ha trabajado mucho ella sigue enseñándonos sigue enseñándonos y yo creo que cuando se presenten los maestros viene con ellos viene con ellos y nos 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 la vamos a volver a encontrar si se ha presentado en sueños porque lo hemos visto en sueños y este y sigue trabajando sigue trabajando definitivamente así es Humberto que piensas Humberto que le puedes decir es un gran ser que se estuvo preparando 20 años transmitiendo mensajes meditaciones cursos durante 32 años más de 50 años y dejó un legado la verdad en todos nosotros que tenemos que transmitir fue un gran ser que la verdad se le extraña pero sabemos que está con nosotros y los maestros también están con nosotros y Padre está al pendiente de todo de todo ser humano y de nosotros para poder transmitir este amor gracias Humberto gracias y Sonia quieres decir la voz o sea bueno Sarita está bien ella sigue con su trabajo la hemos visto está súper bien rejuvenece conocida llena de vida y muy feliz de que sigamos con el legado de ella no de ella sino de los maestros pero ella fue a quien utilizaron para dejar este gran legado así es si miserita este es un papel impresionante grande muy grande y más adelante la vamos a conocer en su totalidad ella es una persona o es un ser de luz impresionante allá afuera y aquí pero tarde o temprano la vamos a conocer y este y quiero que sepan muchos de que ella va a regresar junto con los maestros junto con esas tres grandes energías y ella será la cuarta donde cuando ellos lleguen de regreso nos llamarán a todos los nuevos soles que todos son ustedes que todos son ustedes a los que van a despertar para que realmente puedan ayudar en este cambio de la humanidad sigan en sigas enterándose de todo este estudio para que realmente se preparen para cuando hay cuando ellos lleguen y preparen a muchas a muchas almas a muchas mentes a muchos soles que son ustedes porque quieren contar con ustedes para que puedan ayudar es a cambiar a esta humanidad y que pueda pasar a la quinta dimensión. Y bueno, ya por último, para acabar, me gustaría compartirles el viernes que tuvimos la meditación. Quisiera compartirles lo que recibió mi querida Sonia del maestro. Espero que se oigan, me dicen si se oye bien o no. Espero que se oiga, si no, bueno, se las debo. Cuando empezó la meditación, se me aborneció todo el cuerpo. Y yo decía, no me puedo mover, no me puedo mover. Y en eso se me apareció el maestro y me dice, sal, sal, sal en tu cuerpo etéreo, sal. Y le digo, ay, pero si no me puedo mover. Sal. Y como quien pasa una página, ya estábamos en otro lugar. Estábamos en un campo verde, lindo. Un lugar bellísimo, bellísimo. Y le digo, maestro, ¿para qué me trae aquí? Y me dice, para que observes, dice, mira, le digo, pero esto es otra dimensión. Le digo, así es la dimensión donde vamos a pasar. Me dice, bueno, te traje para explicar, te dice. No preguntes. Entonces, le digo, bueno, pero explícame que esos salones tan bellos como, como escuelas, como de aprendizaje. ¿Son de aprendizaje? Me dice, sí. Dice, pero yo te traje para explicarte algo. Y le digo, bueno, explíqueme, pero lo que estoy viendo es bellísimo. ¿Esa dimensión está aquí en la tierra? Me dice, sí. Pero lo que yo quiero decirte es que a los niños y niñas que están en esa pantalla, diles que vamos a empezarle a dar una fuerza, dice. Que no duden de esa fuerza, que no duden, que ya empiecen a esparcirse por donde se les indique que vayan, dice. Y que no duden. Le digo, maestro, pero si es para otro lado y tienen sus casas y todo, a cada uno se le va a dar de acuerdo al conocimiento que haya adquirido, dice. Pero no se les olvide el amor, la paz, ser benevolentes y saber tratar a cada ser que se encuentren con mucho amor. Y fue, se me desapareció. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Y es muy bello. Es muy bello el hecho que realmente cualquiera puede meditar, cambiar por completamente. Y escuchar a sus propios ángeles. Y en realidad eso es impresionante. Así que vamos a tratar de compartirles todo lo que realmente recibimos por parte de ellos, para que realmente ustedes puedan salir adelante. Y bueno, pues Francis, vamos a despedirnos. No sé si quieras despedirte, decir algo por último. Bueno, yo deseo, deseo con todo mi corazón, desde el amor, que realicen ese cambio que los maestros nos están pidiendo. Que hagan un compromiso con ustedes mismos de cambiar, para entonces poder cumplir al Padre lo que nos está pidiendo. Que seamos uno. El cambio, el cambio ya está. El cambio ya está. No corramos prisa. Tenemos que tener calma, porque todos piensan, ay, es que ya viene. No. Hay que tener calma. Dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder. Ellos lo saben. Seamos uno. Cambiemos para bien. De nosotros y de todos aquellos. Que lo necesiten. Tengamos esa paz, esa tranquilidad. Seamos vida. Seamos una sola fuerza. Y seamos como el Padre quiere. Amor y vida. Bien, mi Francis. Gracias, Francis. Humberto, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Claro que sí. Nada más decirle a la gente que todo se puede. Todo se puede lograr. Que por más difícil, por más oscuro que esté el panorama, siempre hay una luz. Y que esa luz la tenemos dentro de nosotros. Con esa partícula divina que el Padre nos dio. Y que es la conexión eterna con Él. Y que todo se puede si queremos, si tenemos fe, si nos amamos. Que podemos salir del bache más profundo que sea. Porque Padre siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Gracias. Gracias, Humberto. Muchas gracias por esas bonitas palabras. Francis también. Y Grecia, Sonia, ¿quieres decir algo? Bueno. Mi deseo es que todo aquel que escuche este programa, cada vez que lo hacemos, que sientan ese amor que el Padre derrama, que entiendan, que traten de estudiar, que todos van a ser bienvenidos. El Padre ama a todos, no hace excepción de personas y les amamos mucho y el amor es la clave. Gracias, Sonia. Bueno, amigos, pues un placer haber realmente compartido con ustedes estos grandes y bellos mensajes. Que los seguiremos haciendo, claro, con la voluntad de nuestro Padre. Nuestros grandes compañeros que estuvieron aquí con nosotros, esos grandes estudiantes. Y espero que les haya gustado. Que descansen, que tengan buenas noches y que tengan bonito viaje astral y esos bellos sueños. Que sueñen con sus angelitos y una vez más, gracias y buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. El amor es la clave. Gracias. El amor es la clave. Bye. Felicidas noches. Bueno. Bye. 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 Bye.